¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Voy a andarte eso pa' mí Ni por ti Dios más ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí Mami vamos a darle Rompeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo, 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 yo Yo me entiendo a ti ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave el oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Yo no sé Quedarme contigo hasta el amanecer Hasta el amanecer Con ese ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer N-I-C-K Niki, 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 ya Saga White Black La Industria Inc. les voy a llevar producción bleia piñal el ex con su seu su 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 Un poco, un poco y me atiende como fanpea, what do you fuck? Oye, morena, vamos pa'l party Tengo botella y me trae amare Oye, morena, vamos pa'l party Tengo botella y me trae amare